Esta vez le quiero mandar un saludo a mi amigo Muchísimas gracias por haber hecho la dinámica del video anterior Y si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos Simplemente tienen que hacer esta dinámica Vamos a hacer una pequeña pasca para decirles De que si quieren ser saludado en uno de los próximos videos Que me vayas a seguir en mi Twitter El cual es arroba willygamer En ese Twitter podrán encontrar muchísimas cosas de acerca del canal Y voy a estar siguiendo a las 3 primercitas personas Que me sigan cuando se suba este video Que se suben a las 8 y hasta las 9 Si me han seguido 5 personas voy a saludar a las 5 personas No se, a ustedes Y también recordarles que si quieren un segundo video el día de hoy Simplemente tenemos que dejar una meta de 100 likes Para que yo les esté publicando el segundo video el día de hoy El día de ayer viernes por la noche les publiqué el video El cual era un video de un APK modificado Con el... Bueno, para mi era uno de los mejores APKs modificados Efectivamente en ese video les dije de que si tenía mucho apoyo Iba a volver con los APKs para ser más constante con los APKs Porque a mi me molan los APKs la verdad Los modificados, claro Entonces si, ustedes petaron el botón de likes en ese video Y muchísimas gracias por haber hecho eso Y pues el día de hoy les decidí traer otro magnífico APK Si, el día de hoy como estamos viendo Tenemos un APK modificado con alas Acá efectivamente como podemos ver nosotros Tenemos nuestro Steve En el cual nosotros podemos ver que en una mano Tenemos como una tipo espada Y en la otra tenemos un tipo escudo Que tiene forma como de un corazón Y tenemos unas alas Efectivamente esto acá como podemos ver Si nosotros nos cambiamos a otro Steve Pues podríamos ver que tiene el Steve Depende mucho del color de tu playera Entonces por ejemplo El Steve celeste Tiene su playera celeste Entonces las alas serían celestes El Alex tiene la verde Entonces sería verde El mío de rojo Este sería como tipo café Entonces lo mismo viene dando como café Y este que sería como la vaca Que igual Pero acá podemos ver algo Que los demás tienen como algo en las manos Pero este realmente no tiene nada Entonces este se mira muy guay La verdad Y como podemos ver Tiene una cierta animación En la cual la vamos a ver ahorita mismo Y como saben ustedes El link de descarga Lo van a tener siempre Acá abajito en la descripción Para que se lo vean Y se lo descarguen Willy que donde están Pues ahorita les voy a poner una imagen Donde más o menos siempre se encuentra El APK Para que se lo vayan a descargar Totalmente gratis Entonces acá como podemos ver Nosotros tenemos las alas Realmente tienen una animación Muy muy buena Es como Como Vaya se podría decir Es como una animación Así súper buena La verdad es que tampoco se mueven Pero pues realmente le da un toque Muy guay a Minecraft La verdad es que A mí me moló La verdad Me moló muchísimo Vamos a cambiarnos A tercera persona 30 Y como podemos ver Nosotros acá tienen La verdad La verdad es que a mí me mola La verdad es que sí A mí me gustó muchísimo Cómo se mira Este APK modificado Las alas la verdad Le dan un toque fantástico Es como para hacer Un cortometraje Algo así Que necesitas tus alas La verdad Acá tienes El APK indicado Entonces chiquitín Vamos a la parte De la sección De los comentarios ¿Quieren más APKs? Pues si me lo preguntan A mí La verdad es que sí Yo siempre les he decidido Traer los mejores APKs Ah, well